qué pasa rips como eso muy bien corazón gracias a vosarte que vaya bien por cierto que hemos que hemos estáis ahora estaba silvestito por ahí creo que viajose también reportar los bolsicos por favor como el mod este por ahí hay mierda otra vez le dieron a terceros vale está lele perfecto mira genial que esté a lele está silvestito quiero hacer un quiero hacer un nuevo mod que creo que se lo merece y quiero deciros quién es para que me diga vuestra opinión para que sea para que sea y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Voy a farmear tío Llevo una hora pegándome y no me farmeo una mierda Llevo una hora pegándome y no me farmeo una mierda Quiero farmear chicos, quiero farmear Si, el Drake me lo llevo yo ahora Drake, el helando y todo Me lo llevo para mi casa Para mi casa me lo llevo tío Quiero terminarme las botas No se si ponerme Me lo llevo Me lo llevo Oh que sinergia hasta va a mandarnos el mismo mote Que unión hay aquí Que bonita historia Osea nos sincronizamos hasta va a tirar Nos abrimos un mote Que locura Nada, botas de defensa física Que pasa tristana Tenemos un tío Lulú y todo Que pasa tristana Que pasa tristana Que pasa tristana Eh, derrape tú Me he ido a tomar por culo tío Pero luego Tenía que emitear por ahí Para salvar la vida Que derrape cabrón La tía de karma fue muy buena pero A mi me, fue un poquito contraproducente para mi Porque de repente De repente tenía cinco personas encima pegando Esas Queda demasiado para curarme Y luego la ulti se me fue a tomar por culo Y bueno Pues el Drake de Milagro se la llevó a Lilia Pero no Pues que Wasabi Y Walsabo Ok Ok Vamos a tirar el alto en top ¿No? ¡Gracias! Estamos jugando al ratón y al gato Al lobo y a la cabra Al lobo y al cervato Tío, no estoy dando ni una ulti No sé qué pasa, la verdad Todo puro de rapes No, no estoy dando ni una ulti La bestia se vuelve más fuerte Bien chicos, bien No, no estoy dando ni una ulti Demasiada gente ahí Pensé que se estaban bacheando ti Hostia, ahora no he tirado la ulti a karma sin querer Hostia, ahora no he tirado la ulti a karma sin querer Arlan Drake, eso es Eso es moro Esa Lilia como joder Y bueno, ahí me la comí dentro de los vocabos tampoco Vale Vale Vamos a poner el red Tenemos dos Drake's Está bonita la partida No llevo anti-heal Pero me lo voy a hacer ahora La ciudad es mi gozo del gas La ciudad es mi gozo del gas La ciudad es mi gozo del gas Gracias por ver el video. 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 Gracias. No ganamos el game, tío. Teníamos que habernos hecho Nashor, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Madre El lobito, eh Cuidado con el lobito El lobito, eh El lobito, pego 46k, cabrón Y tanqueo 35 Casi nada, lobito